Mijaros, una preguntota Fíjate que acabo de ver un video de Metal Injection, no sé si estás tú inscrito ahí Y han estado sacando muchas preguntas a diferentes artistas, músicos de las bandas Y ahí me llamó mucho la atención uno en particular donde le preguntan a diferentes músicos Ahorita no recuerdo en específico quién o quiénes, pero sí salieron varios Reconocidos tanto de bandas nuevas como algunas clásicas Les preguntan que para ellos quién era el mejor baterista Entonces, muchos de ellos, para hacerlo corto La gran mayoría mencionan a dos individuos en particular Gene Hoglan, Dave Lombardo Y sí, efectivamente son muy buenos Son muy buenos, te alitas de metal Pero también a mí me deja así como que bueno ¿Y dónde quedan otros muchos que también por ahí están ahí mencionados? ¿A qué crees que se debe a la popularidad tanto de estos cuates? ¿Que son los más publicitados? Pues, en el caso de ambos, creo que su popularidad se debe a que han estado prácticamente en todas las peches bandas famosas De todos los moles Bueno, vamos a hacer por ejemplo un breve recuento de Gene Hoglan Dark Angel, una banda que actualmente es muy reconocida, muy de culto O sea, que en el pasado fue una banda súper alabada Actualmente lo sigue siendo Y con creces Y muy mereciadamente Porque tiene una discografía muy muy buena Y Gene Hoglan es miembro fundador Y bueno Fundador no, entra en el segundo disco Pero él prácticamente se adueñó de la banda Sí, sí, sí Luego, Testament, ¿no? En el que, en la etapa en la que Testament se fragmenta Y pierden a, este, al baterista original, se me olvidó ahorita su nombre Luis Clemente Luis Clemente Luis Clemente, él entra al quite, ¿no? Luego, tienes que grab con D Exacto Los discos muy importantes Simbolic, individual thought patterns Y, este Y esos magistrales Y, muy cabrón, ¿no? De las alineaciones más perronas De Death Lo tienes en Strapping Young Lad Luego, este También tiene un proyecto Que sacó un disco solista, básicamente Esa sí es música enteramente suya Muy llamativo Y ahora se me va el pinche nombre No, yo también no tengo en el rato Mecánica, luego, es que creo que se llama Ah, sí, ya sé cuál Ya, pues no Sí, es verdad Sí, sí Muy buen trabajo también Y, digo, no, yo no veo que son malos Sino que han estado, ha estado en tantas bandas precisamente Porque es muy bueno Yo creo que tiene mucha técnica Y, y Dave Lombardo, bueno, o sea, tiene Otro más Tiene todo el, el concepto de mito, leyenda O icono O icono De la música extrema Por toda, porque Ha tocado, toca en los discos más importantes De Slayer Definitivamente En los discos más importantes Después Fundagriping Fundagriping Una, una banda muy buena Muy competente Bastante muy buena Este Tiene el, este Toca en toda la discografía de Fantomas Nada más para O sea, ya con eso Ya, ya, ya con eso Es el, es el, es el, es el baterista Que se, que se, del metal Que más se codea Con ese Con esa escena vanguardia Con esa escena vanguardista Esa escena que es De música más Considerada un poquito más De propuesta Exacto Tiene, este Discos Tiene Toca en discos de, este De John Thorne Eh Tiene Tuvo Eh Esta banda que se Que Que Ah Film Film Bueno Muy buena Dos discos extraordinarios Dos discos de film Y ahorita está con Death Cross Ahorita está haciendo Death Cross Tock Suicide Tendency También Suicide Puta madre Precisamente porque Su Su calidad Los 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 respalda Podemos llegar entonces a esa idea Pero mira Son muy populares Son muy populares Porque está bien difícil Si lo respalda la calidad Definir O sea Hay conceptos técnicos para definir Eh Eso, no O sea O hacer un escalafón Muy bueno Muy malo Muy de la verga Lo que quieras Regular o competente Regular o competente Y actualmente Creo yo Que Los bateristas De la música extrema En general Llámense Black Metal Llámense Este Thrash Llámense Death Llámense Este Fusion Lo que quieran Los Los Bateristas De música extrema Son Muy Competentes Hay chavos De 19 Años De 20 Años Que son Una pinche Billy Auténtica Ñonga ¿No? Y Que A lo mejor Sacan Este O O pueden Tocar Todo lo que Este Lo que hizo Dave Lombardo O lo que hizo Jim Holland En sus respectivos discos Con una mano En los huevos ¿No? Últimamente he estado Viendo los videos De un Excelente Baterista Mexicano El buen Manu Manu Aldape Vichito En su canal En el que hace Igual toca Canciones Pedorras De Judas Prince Como toca Buena O sea Canciones Que tienen Mucha Técnica Y dificultad Y explica Lo que Lo que Está haciendo El Guido El que ocupa Etcétera Ese es un ejemplo De como Bateristas Muy jóvenes Creo yo Que tienen Ya muchísima Habilidad Desarrollada Mucho Talento Musical Y mucha Técnica Entonces Está bien Difícil O sea Si tú me Preguntas A mí ¿Cuál Es El mejor Baterista Del metal? Está cabrón Todos Cabrón Todos Este Porque por ejemplo Yo me acuerdo En Alguno De los primeros Álbums Recopilatorios Tributos A Black Sabbath Que se llamaban Activity in Black Me acuerdo Que todavía El Sepultura De los hermanos Cabalera Hizo un cover De Symptom Of The Universe Fíjate que ahorita Que bueno que lo mencionas Y Y la forma Tan bestial En la que toca Igor Cabalera En esa pinche canción Y los redobles Tan precisos Y tan veloces Este A mí me siguen Todavía Volando Los sesos Aparte Symptom Of The Universe Debería de ser Una canción Que finca más El estilo Del heavy metal Viniendo de Black Sabbath Que Paranoid O la misma Black Sabbath Velocidad Progresión Transición Totalmente de acuerdo Y tienes Bateristas De toda la vida Muy técnicos ¿No? Como este Se me olvida el nombre De los bateristas Por ejemplo De Watchtower En el 86 Y 87 De Chalson Beck No por ahí Los bateristas De este Que tuvo Dave Mustaine En los tres primeros Álbums Que prácticamente Tocaban jazz O sea No puedes Este No puedes cerrar O sea Puedes cerrar Gar Samuelson Gar Samuelson Gar Samuelson Muy bueno Que también creo que ya Se lo cargó El payasónico Rest in peace Rest in peace Rest in O rosting Rosting Chupando faros O sea Hay un Vario pinto Tan 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 grande Dentro De La música Extrema En general Que Se me hace Inútil La pregunta Como primer punto ¿No? Y se me hace Absurda La respuesta Porque tú tienes Un chingo De bateristas Tocando Al mismo nivel De Dave Lombardo Al mismo nivel De Jim Hoagland No actualmente No hablemos De que ya hay más técnica Que los chavos Tienen más acceso Desde aquella época Los que acabamos de decir ¿No? 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 Sí, sí, sí Este Garz Samuelson ¿No? Mickey D fue muy mencionado También Un excelente baterista En la época De King Diamond Y posteriormente Pues ya se casó Con Mothrahead ¿No? Y luego Y luego también A finales De los A mediados De los 90 Empieza Esa Igor a mí Se me hacía muy bueno Esa gran Este Ese despegue O esa O esa comercialización Masiva De las bandas De Black Metal Encabezadas Por Dimur Borjir En la que Este La comercialización Ojo ¿Sí? Sí La frase fue muy específica Y muy concreta Encabezada por Por Dimur Borjir Que Tenía Bateristas Así De locos O sea Que hacían cosas Extraordinarias En su tiempo En la época Si no más recuerdo Del State of Euphoria O del Este Persis Of Time Charlie Bernante Era conocido como El doble pedal Más veloz Del Heavy Metal ¿No? Vas a escuchar En la manga Línea Ocho años Después Pues lo que Ocho años Después O sea No estamos hablando De ahorita Veinte Treinta años Después ¿No? Ocho años Después Todos Cualquier baterista De bandas Como Jim Urborji O como Amperor Este O cualquier Baterista Que haya estado En Malemol In Creation O En Nile Este Sobrepasaban Vaya Por creces La velocidad Tiene mucho que ver Creo yo En un baterista La calidad Este De músico Como músico Como compositor También ¿Si? Si no se menciona Mucho a Sean Reiner Ahí Se menciona Obviamente Por ejemplo Sean Reiner Que llegó De la nada De cine Se saltó Al estrellato Con De Y actualmente Pues es un Baterista Progresivo En el que Su técnica Implica Cosas más allá O sea Por ejemplo Sean Reiner Es un Baterista Extraordinario Pero también Lo es Derek Rody Que ha hecho O sea Que tiene Técnicas En las que Yo tenía Un amigo También Baterista El buen Ernesto Juárez El vago Que es un Baterista Muy bueno Muy competente Que me Explicaba Muchas De las Cosas Este Vean Muchos de Mis mejores Amigos Son bateristas Como Pepe De las Técnicas Extremas Que Derek Rody Utilizó Y que luego Convirtió En Técnicas Estándar Del Death Meta O de la Música Extrema Como El Black Beat Pero Si no Me recuerdo A lo mejor Digo una Pendejada Pero igual Digo de todas Formas Que Era Acompañado De No de los Dos Bombos Sino de Uno solo Y que eso Aparentemente Era muy difícil No sé Yo no sé Tocar la Picha Batería Y eso es De lo que Recuerdo En nuestras Pláticas Vicentinas Y aparte Derek Rody Por ejemplo También ha sido Un músico Que ha estado En bandas Como Hate Eternal Como Nile Tiene sus propios Como Today is The Day Una banda Completamente Distinta Entonces Creo que son Le sirve muy bien A ese tipo De Portales Hacer este Tipo De Preguntas Y Para mi Como les digo Es una Pregunta Inútil Y la Respuesta Se me hace Todavía Más Absurda Pero lo Único Que buscan Es seguir Diciendo Esta es Mi Vaca Y es Sagrada Fíjate que a mi Lo que más me entusiasma De ese tipo De cosas Es que se Mencionen A un poco De bateristas Un poco Más Oscuros Por ejemplo Que se hizo Una mención Honorífica De Nicholas Barker Que es un Cuate que Sigue mucho La escuela Que impuso Principalmente Gene Hovland Pero De Es un Concurso De popularidad Podemos decir Una cosa Va a haber Gente Que puede Decir Es que Si Gene Hovland Y Dave Lombardo No hubieran Tocado Como tocaron En su época No se hubiera Desarrollado La técnica De la batería En el metal De esa forma Nuestro punto Es que En la época En la que Estaba Gene Hovland Creando música Con Red Kangel Y Dave Lombardo Estaba tocando Con Slayer También Había Muchísimos Bateristas Bien cabrones En el Flash En el Dead En el En el Black metal Que no tienen El mismo Reconocimiento Porque no estuvieron En bandas Tan populares O en muchas Bandas O en tantísimas O en tantísimas Pinches bandas Cabrón Exacto Yo concuerdo Contigo en eso El Ayuda mucho Definitivamente Que estos dos Cuates Hayan estado En tantas bandas De tan alto Perfil Durante tanto Tiempo Y se han mantenido Porque la gente Alguna vez Ya lo discutimos Eso Mucha gente Dice Es que ya está viejo Perdónalo Cuando hablan De Lars Pues es que Aquí también De la misma edad Y velos Lars nunca fue Sigue igual Nunca Fue un gran Baterista Fue un carismático Un miembro de la banda Muy carismático Presente en toda la escena Pero no fue el mejor Pero no fue el mejor Y nunca fue el mejor Ni él se habla Como el mejor Y él mismo reconoce Que Y el máximo El máximo juego Que le sacaron Fue durante Las grabaciones Del Unjustice for all Creo yo Que es donde Más trabajo Intenta Intenta cosas Distintas Y que en su época Sonaban Muy adelantadas No por lo que Él hacía En sí Sino porque La música En general Presentaba una idea Que hasta ese entonces No había sido Plasmada De esa forma Pero Nunca fue O sea Extraordinario De repente Si tú te vas Al año En el que salió El Este El Ray Lime ¿No? 1984 Si no más recuerdo Pon Ponle Este Que entre el 84 Y el 85 Y escuchas Five Fire Quit Fire Y escuchas Esa transición En la que Este Se van apagando Las guitarras Y aparentemente Se queda La La batería Muy veloz Con el doble bombo A Todo galope En ese mismo año Pues tenías Un baterista Que tocaba Muy brutal Y muy denso Como Owey ¿No? O sea Es la época Del Roa En el que Todo era ¡Pah! Que ese Wey Masacraba Los pinches Parches Yo recuerdo Un baterista Muy bueno Aunque más De una Clásica El primer Baterista De Metal Church ¿Te acuerdas De esos Trabajos? Si A mi Como me gusta El El de Dark ¿No? Cosas Muy importantes Pero digo Hablando de Y no todas las Bandas O sea Algunas bandas Tuvieron Bateristas Sobresalientes Otras No tanto Pero ahorita Lo que acabas Tú de mencionar Es muy Muy Este Muy puntual El primer Baterista De Testamento Era muy bueno No Luis Clemente Era un baterista Competente Y creo que Testamento Elevó muchísimo Su nivel En el futuro Cuando pudo Realmente Hacer más Con un baterista Más cabrón Por eso sentí Esa reinvención Cuando vino La época Del Low Con Joey Tempesta Ajá Que fue antes Un poquito Antes de que Entrara Hoagland Que dices Ah Hoagland Aquí se está viendo Hasta donde puede Crecer esta banda Y es como Por ejemplo Kenowe Que tocó En los discos Más importantes De Carcas Y que no Era un Baterista De velocidad Ni de Técnicas Pero que Tocó en un disco Tan importante Como Heartwork Y Pues deja Una escuela Completamente Distinta Y obviamente No va a ser Reconocido Porque mucha gente Va a decir Ay es que no Hacía lo que Lo que hacía Jim Hoagland Por supuesto Pero Son tan importantes Los discos En los que tocó Él Como los que Ha tocado Jim Hoagland O Dave Lombardo Eso si Es relevante La historia Que tienen Como parte De una banda Es Lo que yo creo Que les Que les da Esa relevancia Que al final Sale En este tipo En este tipo De encuestas Yo Creo Que En toda La historia Del metal La gran mayoría De los músicos Son excelentes La gran mayoría Pero hablando Específicamente Del caso De bateristas Son muy pocos Los que puedas Coger Y desechar Porque todos En la época En la que El metal Realmente Quería ir más allá Y ser vanguardia Todos Hicieron cosas Extraordinarias Y actualmente Con toda esa escuela No nada más De Jim Hoagland O Dave Lombardo Con toda esa escuela De El metal Hablando Específicamente En la época De bateristas Los jóvenes Están haciendo Cosas Muy caras Más caras Vamos a ponerlo Así de sencillo Muy poco Se saben Los nombres De todos Los bateristas De Emolation Sin embargo Todos ellos Cada uno de ellos En sus respectivos Trabajos Que han estado Todos han aportado Algo Yo no me la sé No Yo me acuerdo El primero Smiloski Y pues ahí Creo que hubo Otro Ya no me acuerdo Los nombres Lo que sí sé Es que la ejecución Es magistral En todos ellos Te pueden gustar Unos más Otros menos Igual en Malevon En Creation Tenemos allá gente Como Cool Ross El mismo Roddy Participó en Malevon En Creation El señor Alex Marquez Otro gran baterista Había Una revista Que leía yo Que tenía Una sección Creo que era La mosca en la pared Que tenía una sección Que decía Preguntas para joder Al vecino Esa fincha Pregunta Va Es algo así No Pues vamos ¿Quién hay? ¿Quién? ¿Quién? Y empieza a pensar No pues Y en Jogan Por ejemplo Yo hacía cosas Extraordinarias Pero Al mismo tiempo Había una playa De cabrones Que hacían lo mismo Que eran los mejores Hay algo que es seguro En la pinta sección De comentarios Vamos a ver Un chingo de cabrones Reclamando ¿Por qué no mencionaste a tal? ¿Por qué no mencionaste a tal? Me van a dar su lista Este video no fue para estar hablando De ¿Quién es el mejor? Exacto Y estamos diciendo ¿Quién es el mejor? Estábamos discutiendo De la inutilidad de esto Es lo que estamos tratando de hacer Romper esa idea De que forzosamente Tengas Tiene que haber El ranking No es la asociación de tenis O escalonar No hay asociación de tenis ¿Cuántos perdidos Y cuántos ganados Tienen? Señores Muchas gracias Nos vemos